Oh, Jolínez, que esta semana ha sido trágica. Me han querido quitar unos doblones. ¿Doblones? Unos doblones de oro. Practicaré mi arquería en las televisiones. Mejor no. Mejor no. Ahí está uno. Mira, ¿qué viene ahí? Hola. ¿Y tú quién eres? Jo. ¿Sí? Sí. Jo soy Robin Hood. Soy el... Y me gusta desvestirme solo. Soy el hombre que le quita el dinero a los pobres y la comida para darle la mitad. No, perdón. Soy el hombre que le quita la comida a los ricos para darle la mitad a los pobres. Y tú, ¿qué Jolínez eres? Yo soy ninerín. ¿No me conoces? Sí, te lo doy. Yo soy ninerín. Suéltala. A todas las chicas que se preparen, que trajo un ritmo nuevo y no hay quien me pare. Vamos a hacerlo. Chica que se preparen, que trajo un ritmo nuevo... Me han dicho que más allá del pueblo de Noquistau, se escuchan tus bellas canciones. Así es. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy practicando mi arquería. Soy tan bueno en la arquería que si me pusieran dos televisiones no le doy a ninguna. ¡Guau! ¿Y si eres bueno para la arquería? Dime a qué quieres que le dé. A ver, dale, dale al centro. Dale al centro. Ahí te va. Ahí está. Le acabo de dar al centro. Pero esa es una hoja. Aquí viene el centro de Monterrey, viene Pino Suárez, Félix Udómez. Ahí está el centro de Monterrey. ¡El centro! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro soy! Oye. ¿Y para qué me buscabas, plebeyo? Te andaba buscando porque yo sé que por ahí dicen que en la aldea eres un rompecorazones. ¿A poco por ahí dicen por ahí no tiene dientes? No, que dice la gente. Ah. ¿Que tú eres un rompecorazones? Claro que sí. ¿Eh? Te tengo que confesar algo. ¿Que estás enamorado de mí? No, no, no. Ah. Una niña de la aldea vecina está muy bonita y quiero declararle su amor. Una niña de la aldea vecina está muy bonita. Has llegado con el hombre indicado. Yo te voy a ayudar a que esa niña se enamore de ti. ¿A poco tú me podrías ayudar, Robin Hood? Mira, yo he enamorado. ¿Te acuerdas de Blancanieves? Sí, de Blancanieves, claro. Pues yo le puse blanca a la nieve. ¿A poco sí? ¿Te acuerdas de Cenicienta? Cenicienta, sí. Yo le hice chiquita a la calabaza. ¡Cuidado! ¿Y te acuerdas de Pocahontas? De Pocahontas, sí me acuerdo. Bueno, de ese yo no me acuerdo porque no me cotorreaba con ella. Pero bueno, ¿cómo se llama esa chica? Ella se llama Maruca. ¿Ella no se llamaba Marta? No, se llamaba así. Maruca. Bueno, vamos con ella. ¡Súbete a mi caballo imaginario! ¡Ya llegamos! Aquí es el otro condado. ¿Cómo se llama aquí? La aldea, la aldea. La aldea de Cadereita. Ojalá que no te guste aquella chica que... ¿A qué burdel me has traído? No, 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 no. ¡Épale! Ella es la chica que te estoy hablando, que me gusta. Ah, Dios, perdón. ¿Qué es? La verdad es muy guapa. ¡Es muy hermosa! Claro que sí. Espera, antes de acercarle... le vas a decir unas cuantas palabras de sí. De Robin Hood. A ver, es que estoy muy nervioso. Se me atora el traje. Yo pensé que te habías traído el perro. No, es que... ¿Cómo se llama el que nos hace los trajes aquí, el morenito gordito? Es Gabriel. Sirlán Gabriel nos hace los trajes. ¿Pero cómo le llego? ¿Cómo le llego? Primero llégale y dile que es una hermosa mujer que te ha cautivado el corazón. ¿Qué? A ver, más o menos te entendí. Eres una bella mujer que me has cautivado el corazón. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Gracias, no me gusta. Bien hecho, bien hecho. Es que lo hiciste mal. Espera, grandito. Así se hace. Hola, chica. Te imagino como este sándwich. Tú eres el jamón y yo soy el pan. Me encanta. ¿Te gustó? ¿Te puedo dejar que le des más mordidas a mi sándwich? Quédate aquí. ¿Ah, sí? ¿Viste? Por eso me llaman Robin Food. Porque le doy comida a las chicas. Ah, pero ¿y si le doy una carta, qué le digo? Pues invítale a un dominó y después se toman otra carta. No, 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 no. Una carta de amor. Ah, perdón. Me salí de contexto. Tú dásela. Dile lo que quieras. Hermosa bella. ¿Aquí te he escrito todos mis pensamientos con amor? ¿Qué es esto? Es una carta. ¿Para mí? Para ti. Ah, qué padre. Gracias. Sí serás tarado. Ven acá. Ven acá. Fíjate cómo se hace. ¿Qué te dio el plebeyo que llegó ahorita? Una carta, pero no me gustan las cartas. ¿Qué te gusta? No, creo que no. Este no. Este platillo no. Les dije que me trajeran otra cosa. Me gusta mucho salir a pasear. Me gusta mucho ir al cine. Me gusta mucho ir a algún parque. No te preocupes. Yo tengo mucho dinero. Te puedo llevar al cine, a comer, a donde tú quieras. ¿Y me puedes comprar algo? Sí, lo que tú quieras. ¿Un sándwich? Un sándwich. ¿Y una naranja? Una naranja. ¡Ay, qué rico! Niña hermosa, yo soy pobre. Porque yo soy Robin Food. Y le robo a los ricos para darle la mitad a los pobres. Así que presta pa' la orquesta. Y ya tengo dinero. ¿Qué te parece si te vas conmigo y te invito a otro pedazo del sándwich? ¿Sí? Me encanta la idea. Sí, vamos. ¿Te gusta de jamón? Sí, lo que sea. Venga para acá. Este es una historia donde los dos fuimos felices. Ven acá. Ven acá, aquí el sándwich. Venga para acá. ¿Te la hicieron de jamón? ¿Me la hicieron de jamón? Sí. ¿No hubieras sacado el dinero, verdad que no? Pues, papacito, estás diciendo que le roban los ricos para dárselos a los pobres. Pues sí, también. Ya ni naces. Pero bueno, eh... Aquí están tus 50 pesos. Pero era más dinero. Recuerda que solamente le doy la mitad a los pobres. Ay, sí, sí, lleva razón. Gracias. El aplauso enorme para este trío de personajes.